Fede Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook de Fede Bordados y Estampados. Bueno, señores y señores, ya tengo los saludos del Pepe. Ya Tatín, ya viene ya esta semana, está viendo al tío Nobel, pero ya, ya viene, ya viene esta semana. Ya cumplía año, ¿no? Sí, esto se le está celebrando con el tío Nobel, ese es su gran amigo de toda la vida. Pero tengo los saludos de Pepe. Estamos listos. Pepe, lo mismo, Pati, tengo 30 segundos en pantalla, nos fuimos ya. Bueno, saludos a Miltre, a Torrey, a Naeth, que te seguimos extrañando acá. Saludos a Fanny, la abuela de Stephanie, a Jorge de Sidra, a Eira de Cupey. Saludos a Ángel Moranes de Sabana Grande, a Mayra Rivera, a Yuya y a Lili Velázquez de Patillas, a Lucy García de Patillas. ¡Cambia, papá! Gisela Lebrón de Patillas, tengo a Lili y Jonathan Ramos, a Adrián, a Diego, a Luz María, a Abuela Lele, a Calixto de Caguas, a Derek y a la familia, a José Leandre, a Carlita Hernández. Saludos acá a Nelson, al director del piso de Corita No Pudo con el Armand Hammer. Saludos a Adolfo, saludos a Carly de nuevo. Saludos allá a JD. ¡Tiempo, güey! Ya se acabó. Ya. Nosotros vamos a una pausa. Viene por ahí, vengo con el talent show. Vengo con una llamada por dinero. Quédate ahí que estamos en vivo. Este es Puerto Rico Gana. Vengo ya, vengo ya. Sigue los premios y regresamos. Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana.